Escucha hermano la canción de la alegría Ven canta alegre, ven que espera un nuevo día Ven canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sur Ven que los hombres volverán a ser hermanos Si en tu camino solo existe la tristeza Y el llanto amargo de la soledad completa Ven canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sur Ven que los hombres volverán a ser hermanos Ven que los hombres volverán a ser hermanos